Bueno, vamos a comenzar nuestro vídeo de hoy en el que vamos a tratar una forma de procesar datos, pero lo más interesante es las herramientas que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar Jupyter Notebooks, que es una herramienta que está disponible dentro del paquete, dentro del framework Anaconda, y en Jupyter lo que vamos a realizar es utilizar código Python. Lo primero de todo, para que todos en vuestra casa lo podáis probar, necesitamos, como no, descargarnos Anaconda, que es el programa que incluye todos los módulos que veremos en la sesión de hoy. Simplemente, desde www.anaconda.com, nosotros se recomienda descargar este programa, típicamente si tenemos un sistema operativo de 64 bits, pues se recomienda, fijaros, ahora va la versión actual, es dentro de Anaconda 3, la 5.2.0. Pues esta es la que yo me he descargado, descargarosla, tiene incluido Python y una serie de programas, pero lo más interesante es que tiene más de 100 librerías para Data Science y para tratamiento estadístico y Machine Learning en general. Es decir, nos va a instalar varios programas y además nos va a instalar Python con muchas librerías que nos van a ser muy interesantes para esta sesión. Una vez que lo tenemos instalado, vamos, por supuesto descargado e instalado, ya os digo que se recomienda utilizar esta última versión, nosotros tendríamos que ir a Anaconda Navigator. Una vez que nosotros tenemos instalado nuestra edición de Anaconda, lo que debemos hacer es ir a este programa, que se os abrirá, una vez que lo tenéis instalado, buscáis en la barra de tareas Anaconda Navigator y tarda unos 30 segundos en abrir. Aquí, dentro de Anaconda Navigator, tenemos muchas aplicaciones. Tenemos, pues, JupyterLab, JupyterNotebooks, tenemos una Orange 3D que es para Data Mining Visual, un entorno de desarrollo para Python, como sería IDE, bueno, recientemente también se ha añadido el VS Code de Microsoft, bueno, pues, y también muy interesante la posibilidad de ejecutar código R dentro de Anaconda. Vale, pues, con este RStudio sería también otra mejora. Tener en cuenta que hay aplicaciones que nos vienen ya preinstaladas, pero en el caso de RStudio, si queréis ejecutar R dentro de Anaconda, y más específicamente dentro de Jupyter, vais a tener que instalaroslo. Vale, la clave aquí es que cuando nosotros lanzamos, vamos a trabajar principalmente con los notebooks, con este formato de desarrollo tan cómodo, y para ello lo vamos a lanzar, vamos a lanzar que se arranque para poder trabajar con él. Esto lo que nos va a arrancar es un pequeño servidor ligero que nos va a permitir, mediante una interfaz web, añadir código y trabajar con nuestros casos. En este caso, pues, vamos a ir a, se nos abre un navegador de carpetas, y en el navegador de carpetas, Jupyter Notebook, aquí lo que tenemos es, primeramente, pues, una navegación entre archivos, tenemos aquí, todavía no tenemos ningún notebook, como tal, abierto, y, bueno, y existe la posibilidad, de aquí estoy trabajando en mi máquina, pero existe la posibilidad de escalar y disponer de un clúster de Jupyter Notebook. Vale, en este caso, la clave aquí, voy a crear uno desde cero, es crearse un nuevo notebook. Aquí me salen los kernel o los idiomas que yo tengo instalados. Si en la pantalla anterior de Anaconda Navigator me hubiera instalado R, aquí, además de Python 3, me saldría la posibilidad de realizar un notebook en R. Es decir, que lo que estemos aplicando ahora, el conocer el uso básico de la herramienta, nos va a permitir trabajar tanto en R como en Python en un futuro. Bueno, en este caso, voy a iniciar por algo básico, por nuestro pequeño bautismo a Notebook. Y aquí, lo interesante es, estos notebooks, ya veis que vamos a desarrollar aquí en Python, son muy amistosos, porque nos van a permitir desarrollar en un interfaz web, ya no son esas líneas de comandos, ni por consola, que no son nada amigables. Las claves para conocer un poco Notebook es que existen dos modos de interacción. Estaría el modo de edición, que es, bueno, y en Notebook existen celdas. Por defecto nos crea una celda inicial, pero si nosotros le damos a la B, perdón, si nosotros le damos a escape y salimos a modo de edición, a modo de comandos, modo de comandos azul, si presiono en la celda, modo de edición en verde, pues, por ejemplo, en este caso voy a hacer algo tan sencillo como la suma de dos números. Podría ejecutar dándole aquí a Run o con el Shift, mayúsculas izquierdo, más Intro, más Shift, Enter o Control izquierdo más Enter. Vais a ver que es muy sencillo, muy interactivo. ¿Qué ocurre aquí? Que las celdas dentro de un Notebook, cuando devuelven una salida, esta se nos muestra a continuación. Si fuera un resultado, un gráfico, por lo tanto, nosotros, yo recomiendo que ir mostrando las salidas, no meter mucho código en una celda, sobre todo no meter dentro de una celda un código que incluya dos salidas, y bueno, y esto sería modo de edición. Es muy sencillo, podemos cambiar 3x4. Y de esta forma, pues, y ahora vamos a volver a, le damos a Escape, para entrar en modo de edición, presionamos una celda, para salir a modo de comandos, el azul, le damos a Escape, y si le damos a la B, de Below, nos va a crear una celda debajo. Podemos seguir dándole a la B, Below, Below, o a la A, Above, A, Above, Above, para que nos cree una celda encima. ¿Qué tipos de celdas hay? Pues, en este caso, hemos visto aquí, que tenemos una celda de código. Pero lo interesante aquí, es que nos va a permitir, de forma muy sencilla, crear y cambiar una celda, que sería de código, por una celda de Markdown, en la que las celdas de Markdown, siguiendo un poco las características de este lenguaje, son celdas muy utilizadas dentro de GitHub, esta anotación Markdown, dentro de los notebooks de R, pero, en este caso, las celdas de Markdown son para añadir comentarios, para añadir encabezados, listas de datos, y son celdas que nos van a permitir documentar nuestro trabajo. Por eso es por lo que es muy interesante ir documentando el código y explicando lo que se va realizando dentro de nuestro código. Pues, en este caso, de forma muy sencilla, vamos a poder poner, pues, una almohadilla, es encabezado, encabezado, uno, con dos es un poco más pequeño, texto normal, y, esto es igual que funciona el WhatsApp, si le ponemos dos asteriscos, sería un texto en negrita. Bueno, pues, aquí un poco lo básico, por supuesto, siempre recomiendo ir a la documentación oficial, pues, para ver todas las posibilidades a la hora de trabajar con las celdas de Markdown. Pues, en este caso, estas celdas de Markdown son un estándar, y, ¿qué posibilidades vamos a tener también? Pues, por supuesto, esto sería 3, menos 2, control, izquierdo, intro, o, bueno, simplemente darle aquí a RAM. Vemos que por cada ejecución se va autoincrementando un ID numérico, que nos va mostrando en qué posición o cuál es la última celda que hemos ejecutado, y muy interesante el concepto de los notebooks, porque nos permite exportarlo en código Python, es decir, nos permite generar un fichero ejecutable en el propio lenguaje, y muy, muy interesante todas las opciones de exportación. Esto nos va a generar un HTML que podemos enviar en cualquier e-mail a nuestro jefe responsable y que él no tenga que conectarse aquí o que quede documentado para presentar ante un público una presentación. También formatos científicos como látex, y muy interesante también la opción de exportación a PDF. Yo os digo que los notebooks que nosotros estamos creando son, cuando guardemos, que aquí le podemos cambiar el título, pues, mi primer notebook, le damos a Rename, y esto, aquí lo vemos en la URL, la extensión de un notebook sería un IPYNB. Viene un poco derivado de que esta herramienta inicialmente se llamaba ePython, por eso la extensión le viene un poco mantenida de su nombre original. Bueno, vamos a hacer alguna opción más. Bueno, pues, en Python tenemos cosas como la multiplicación, o también con doble asterisco sería elevar al cuadrado. Y dentro de Python es muy interesante también el importar librerías. Importamos la librería altamente conocida, numpy as np, y luego le vamos a utilizar alguna función de numpy en la que vamos a generar, por ejemplo, una progresión aritmética con los 20 primeros números. Si le damos a Ejecutar, Control-Intro, bueno, podemos darle aquí. Tarda un poquito más porque lo primero que hace es importársela. Le damos aquí a Guardar. Tarda un poquito más porque tiene que importársela, pero luego ya, pues, nosotros vamos a poder jugar de forma muy sencilla con las librerías. Bueno, esta, ya os digo, le damos, podemos Guardar y Checkpoint. Y ahora si nos volvemos a la raíz, porque esto lo que nos arranca es típicamente un servidor ligero, un proceso en el puerto 4.8. Si nos vamos aquí a la raíz de Jupyter, veremos en Running todos los notebooks que tenemos activos. Aquí evitar que se nos colapsen muchos que actualmente no estemos utilizando. Bueno, pues, en este le podemos decir File y por último le podemos decir Close and Hold, que sería cerrar este notebook. Vale. Bueno, pues en este caso, hemos que, además de esta pequeña introducción a los conceptos de notebook, lo que vamos a querer añadir sería conocer un poco las posibilidades. Ya hemos visto, ya hemos importado una pequeña librería como sería Numpy, pero vamos a ver algunas de las, alguna librería también que es interesante y en este caso nos queremos centrar en lo que sería un preprocesado de datos. Nos queremos centrar en importar una serie de datos y el tratamiento previo a un proceso de Machine Learning. Vale, pues, nos vamos al paso 2 y lo primero, evidentemente, sería importarnos las librerías. En este caso trabajaremos con Numpis y Pandas y posteriormente vamos también, bueno, utilizaremos otra librería muy altamente utilizada que es Stick It Learn, muy importante. Y en este caso tenemos este conjunto de datos. Vamos a revisarlo para comprender qué datos disponemos aquí. Disponemos de un conjunto de personas y para ellos tenemos la información de su país, country, de su edad, del salario y de si realmente compraron un producto o no, purchase, yes or no. En este caso, lo que vamos a realizar inicialmente y lo que nos llama un poco la atención sería que tenemos ahí un par de valores nulos. Pero bueno, estas transparencias las he tenido a nivel de documentación, pero vamos a realizar esto mismo dentro de los notebooks que ya conocemos, para que veamos cómo de sencillo sería realizar este proceso en Python en un lenguaje bastante amigable. Bueno, en este caso tengo ya un notebook previamente realizado y lo primero que voy a hacer, pues, es, como no me importo las librerías numpy y pandas. Veis que me hago import numpy as np e import pandas as pd. Pues son, hay una serie de alias estándar, pues, que numpy siempre se le llama np, pandas pd, bueno, pues, son una serie de alias que nos facilitan posteriormente cuando los vayamos a utilizar la facilidad para trabajar con ellos. Vale. Posteriormente lo que vamos a realizar es lo siguiente, vale. Primeramente vamos a utilizar el método read.csv dentro de pandas, fijaros, pd.read.csv Y vamos a leer esto en un data frame, en un marco de datos de pandas. Bueno, esto sería, nos leemos este data.csv que tiene ni más ni menos el data.csv, serían los datos que estamos viendo aquí en pantalla. Vale. Hacemos esto con dataset. Voy a ponerlo un poco mayor. Vale. Si lo vemos bien grande, pues, nos hemos importado las librerías. Y, en segundo lugar, nos importamos, bueno, puedo ejecutarlo para que veáis que no hay problema. Y, luego, pues, voy a ver un poco, pues, a verificar que la lectura ha sido correcta. Con el dataset.shape lo que me dice es la forma, el número de filas y de columnas que tienen mis datos iniciales. Y, después, dentro de muchos procesos Machine Learning, en este caso, estas tres primeras columnas serían lo que serían las variables predictoras. Las variables que nos van a dar información acerca de si realmente se compró el producto. Esto serían las variables independientes. Y, por último, habría esta variable dependiente, que sería la i, en la que nosotros verificaríamos si el cliente ha comprado realmente o no un determinado producto. Vale. Y, por eso, por eso, es por lo que, utilizando el método log, aquí lo que hacemos con este menos uno, le estamos diciendo que me coja todas las filas y de columnas, todas menos la última. Y, en el caso de la i, todas las filas y únicamente la última columna, que, pues, sería la columna 3, teniendo en cuenta que van numeradas del 0, 1, 2, 3 y 0, 1 y 2 y 3. Pues, en este caso, la 3 sería el conjunto, vamos, esa variable, purchase, si no. Aquí visualizamos los conjuntos que nos hemos leído. Tenemos el x, bueno, pues, evidentemente, si nosotros creamos una matriz o un vector y lo tecleamos por pantalla, el propio Python nos devuelve el contenido, que es lo que nos hemos mostrado en la transparencia, y, pues, aquí vemos la i, que, evidentemente, es ese array, pues, con sys y con nos. Vale. Ahora vamos a pasar, ya nos hemos importado los datos, vamos a pasar a ver, en esta tercera fase, qué podríamos hacer con esos valores nulos. Vale, una de las técnicas más utilizadas de imputación sería añadir o asignar a esos valores nulos la media. En este caso, ya vemos por primera vez, nos vamos a importar una de las librerías más sencillas y más educativas para Machine Learning, que es Stick It Learn, abreviado es SK Learn, como se llamaría la importación, y lo interesante es que dentro de Anaconda, pues, y de nuestro Júpiter, ya nos vienen la mayoría de ellas preinstaladas. Vale. Pues, vamos a asignar la media. Para ello, bueno, pues, aquí viene un poco de teoría, que hay formas de imputar, pues, la media, la mediana, el valor más frecuente, y, bueno, y existe la posibilidad de imputar dentro de columnas o dentro de, a nivel de filas. En este caso, vamos a utilizar Stick It Learn dentro del módulo de preprocesado, tiene un objeto que se llama el imputer, que es para hacer esta misma técnica que indicamos. Simplemente, dentro de Stick It Learn, lo que vamos a necesitar es, de forma muy sencilla, nosotros nos importamos el método, creamos un objeto imputer en el que le decimos que los valores nulos son los vacíos, y que nuestra estrategia va a ser rellenar con la media de la columna. ¿Por qué la columna? Porque estamos utilizando el axis cero. Vale. Aquí realizamos eso, y una vez que tenemos definido el objeto, imputer, lo que tenemos que hacer es entrenarlo, es realmente hacer esa imputación. Eso lo hacemos sobre la matriz X, recordad que la matriz X eran estas tres columnas, el país, la edad y el salario, y una vez que lo hemos entrenado, nos guardamos este objeto y tendríamos que transformar. Pues con el objeto entrenado, él ya conoce las medias de cada columna, realiza la transformación y se la asigna a las columnas de la 1 a la 3. Se la asigna de las columnas de la 1 a la 3, y en este caso, bueno, pues lo podemos ver aquí, o más bonito, como yo os lo he presentado, la transformación, en la que está asignando la media de la columna al salario y a la edad. A continuación, ¿qué más vamos a hacer? Pues existen muchos procesos de Machine Learning en los que las variables categóricas o las variables de texto no son muy bien recibidas, o no permiten algunos algoritmos, como podría ser la regresión, trabajar con variables del estilo país, estado civil, estado, vamos, si está casado, soltero o divorciado, o en este caso el país, o pues tú, no sé, cualquier variable que sea texto, categórica, temperatura, alta, baja, normal. Pues hay ciertos algoritmos que no van a permitir trabajar con variables o columnas categóricas. En este caso, pues tenemos el país, que tenemos Francia, España y Alemania, y vamos a realizarlo en dos fases. Por un lado, estaría el codificar, lo que sería el encoding, que sería, pues, convertir Francia en cero, España en dos, y Alemania en uno. Bueno, pues, hemos pasado de lo que sería una variable numérica, perdón, una variable de texto, la hemos codificado. Hemos codificado cero, uno y dos, lo que era Francia, Alemania y España. Eso sería la parte uno, pero también vamos a utilizar la técnica de OneHot Encoding, o de un solo dígito caliente, también llamada de creación de variables dummies, porque solo van a poder tener valores uno y cero, en la que, por cada valor de los que existan en esta codificación, vamos a crear una columna que va a tener, pues, un uno en la posición que le corresponda. Pues esto es un cero, ponemos un uno en country cero, y un cero en el resto de posiciones. Esto es un dos, ponemos un uno en la columna country dos, y un cero en el resto, de tal forma que, por cada línea, por cada persona, solamente va a poder existir una única valor de estos activos. Por eso es por lo que se llama OneHot Encoding, o creación de variables dummies, porque estas que creamos aquí son variables uno y cero. Vamos, no van a tener valores por encima de estos umbrales. Vale, pues, ¿cómo realizaríamos esto dentro de nuestro Jupyter Notebooks, ayudadas por librerías de ThicketLearn? Bueno, pues, si nos vamos a la parte 4, existe dos, en la parte de preprocesado también, un Label Encoder para codificar etiquetas, y luego el OneHot Encoder, que es lo que habíamos comentado, para crear tantas columnas como valores diferentes. Bueno, pues, primeramente, utilizamos el Label Encoder, bueno, aquí lo creamos el objeto, nos importamos este nuevo módulo, y creamos el objeto Label Encoder, que es esa codificación de Alemania por un 2, Francia por un 0, y España por un 1, y después, bueno, pues, vamos visualizando que los cambios están hechos correctamente. Aquí, esta matriz, podemos ver que es el Label Encoder, pues, nos ha hecho esta cuestión. Pues, hemos hecho inicialmente la codificación de texto, estos son etiquetas, y el Labels, pues, las hemos codificado a números. A continuación, vamos a crear esas variables Dumi con el OneHot Encoder. Vamos a ir... Vale, esperar. Darme un segundo, que me he saltado un paso. Vale. Vale. Recordar ejecutar todo en orden, porque si no, tendríamos problemas. Pues, vamos a crear estas variables Dumi, y estas variables Dumi, bueno, pues, para mejor que visualizarlo aquí, nos fijamos en esto que yo os he pasado. Pues, realmente lo que hace es, fijaros que por cada línea, por cada instancia, solo, pues, en este caso, está la primera activa, en el segundo caso, está este activo, y de esta forma, pues, hace la creación de variables Dumi. Bueno, pues, y posteriormente también lo hacemos, este mismo proceso, con las variables I, con la parte I. Bueno, pues, visualizamos la información. ya hemos creado nuestras variables Dumi, y ahora lo que vamos a realizar es otro de los grandes procesos, que sería partir, que sería la creación de los conjuntos de entrenamiento y test. Bueno, es bastante común que nosotros queramos realizar una partición de nuestros conjuntos X e Y en otros dos nuevos subconjuntos, que serían, en lo que vamos a dividir, conjunto de entrenamiento y conjunto de test. Dentro de los conjuntos de entrenamiento y de test, típicamente se suelen hacer un 75 para entrenamiento, 25 para test, o muy utilizado, un 80% de los datos para entrenamiento y 20% para test, y dentro de esa parte de test, realizar las pruebas para verificar si nuestro algoritmo funciona correctamente. Después, bueno, pues aquí fijaros que cuando utilizamos el método trainTestSplit el mismo nos hace la partición. realmente yo aquí lo he mostrado inicialmente cómo hace la partición y luego os lo he ordenado para que quede más bonito. Simplemente, pues, es un 80-20, si no recuerdo mal, y pues se está cogiendo ocho líneas para lo que sería el proceso de entrenamiento y 20% para el testing. ¿Cómo realizaríamos eso dentro de nuestro Jupyter Notebooks? Pues en este caso, lo que vamos a visualizar pues estaría aquí y dentro de la librería ModelSelection, esto es una actualización de las últimas versiones, está en SKLearnModelSelection y existe el método trainTestSplit. os recomiendo que le echéis un vistazo a esta librería porque estamos utilizándola en todo momento y tiene pues es una librería que tiene todos los métodos posibles y en este caso pues haremos más vídeos sobre ella pero hemos utilizado métodos de preprocesado y aquí pues en este caso dentro de ModelSelection si hacemos train dentro de ModelSelection pues estaría 30 es split que realmente pues aquí vemos que nos nos va a mandar poner un porcentaje pues poner si queremos que porcentaje del conjunto de entrenamiento o de test pues si le pones 0.25 para testing él ya va a comprender que el 0.75 es para training bueno pues muy recomendable echarle un vistazo a la página web de Stick and Learn ¿por qué? porque además del código tiene pues en muchos casos por ejemplo aquí en 30 es split tiene aquí debajo muchos ejemplos de código y muy interesante que tiene notebooks tiene notebooks que nosotros vamos a poder importarnos y navegar desde ellos pues para lo que sería un poco acceder a ellos y trabajar con nuestro notebooks continuando con nuestro ejemplo nos importamos este método y vemos que a este método hay que pasarle los conjuntos X e Y que disponemos y aquí le estamos diciendo el test size 0.2 es decir cógeme 20% de los datos para testing e incluyeme únicamente e incluyeme el 80% restante la mayoría para lo que sería el proceso de entrenamiento y después esta variable random state es que si le ponéis un 0 esto le quita el componente aleator es decir si yo le ejecuto aquí con 0 y tú en tu casa con 0 las particiones las va a hacer igual esto pues si le ponéis un valor 18 va a permitir que el código sea fácilmente reproducible dentro de vuestra casa y la partición las filas van a ser las mismas bueno vemos que la forma pues 8.5 son 8 líneas era 10 el total y le hemos dicho que el 80% era para entrenamiento pues son 8 vemos aquí la forma en test pues son solo 2 fijaros pues como no y bueno pues la id test básicamente lo que estamos haciendo ahí es esto que tenemos aquí pues nos ha creado 8 líneas este es x train y train x test y test nos ha aquí simplemente lo que he hecho es ordenarlo pero nos ha creado dados dos conjuntos x e y e indicándole que proporción queríamos repartir para entrenamiento y para testing el mismo nos ha creado esas esas cuatro conjuntos que son los ampliamente utilizados por último nos quedaría una opción un poco más sutil que sería en el caso de las columnas o de algunas variadas algunos algoritmos funcionan mejor si nuestras variables están escaladas bueno pues existen dos técnicas una sería normalizar las columnas de entrada para que se movieran entre 0 y 1 el clásico proceso de normalizado pero en este caso vamos a utilizar el el estándar escalar escaler que trae stick it learn y que lo que hace es que para cada columna de entrada pues estas serían las columnas de entrada nos las transforma y nos realiza un escalado ajustándolos a la forma normal que lo que lo que hace nos las ajusta para que parezca una distribución normal y cada columna de la que nos ha creado o cada columna que está escalada lo que le ocurre es que su media es 0 y la varianza sería 1 la varianza sería la unidad los valores bueno aquí fijaros que es trivial ver que que la media es 0 pero los valores ya pues no son tan inteligibles bueno pues nos mete nos cambia valores positivos nos cambia valores que eran positivos todos ya nos incluye valores negativos pero si calculamos en cualquier hoja de cálculo de excel la media de estas columnas es 0 y la varianza sería la unidad esto ya os digo que es una técnica que nos permite que facilita la vida a la hora de trabajar con nuestros algoritmos y que las métricas posteriormente van a tener mejor rendimiento y bueno y eso como lo realizaríamos aquí pues para ello existe el estándar escaler vamos a buscarlo aquí ya que estamos vamos a irnos aquí y vale pues esto estaría dentro de preprocesado y el estándar escaler bueno pues aquí nos lo indica lo que lo que realiza bueno pues estandariza las features features son columnas pensarlo como columnas como características de entrada esas variables x1 x2 x1 e independientes y nos centra y escala y en este caso bueno pues aquí viene algún ejemplo vienen pequeños mini ejemplos y y dice bueno pues que esto lo que nos crea es que existen procesos machine learning o que trabajan mejor cuando las columnas están distribuidas con la media cero y la varianza con la unidad pues eso que os hemos comentado de forma muy sencilla nos importamos nos importamos el estándar escaler lo instanciamos y transformamos entrenamos y transformamos nuestros x train y x test de esta forma pues nos permitiría trabajar ya y pasar a realizar cualquier proceso de machine learning que en este caso por por la tipología de las variables y por cómo tenemos nuestros datos pues claramente viendo esta información pues podríamos realizar una clasificación de como comprador o no comprador ver qué variables analizan en este sentido bueno y ya terminamos dejando aquí nuestra información de contacto esperamos que os haya gustado esta introducción a Júpiter y a las diferentes posibilidades de forma muy sencilla dentro de de Anaconda y ya os digo que dentro de todo el tratamiento de datos es una herramienta con la que empezar nuestra pequeña aventura dentro del data science muchas gracias por asistir y aquí hasta aquí terminaría todo no no Gracias.